en un solo negocio. Saludos cordiales, saludos, saluditos, por aquí estamos ya saliendo de la preciosa casa con apartamento en venta en Mexicanos y estamos pasando por Sacamil, aquí estamos en el centro de Sacamil vean ustedes, por ahí queda el mercado ahí, ahí está el mercado, esta es una placita de venta y atrás está el centro recreativo que tiene canchas bueno vean ustedes, es un lugar muy estratégico si usted compra por ahí, bastante comercio lo que les decía que quedaba, este es un centro comercial, si es otro centro comercial queda cerca también, la Universidad Nacional vean cuánto movimiento mucho comercio si usted está interesado en adquirir su propiedad en zona céntrica, no lo dude más no desperdicie esta oportunidad es una preciosa casa a cuatro cuadras está la Universidad Nacional con apartamento incluido a cuatro cuadras de aquí está la Universidad Nacional y me decía Elik Burgos por ahí queda la Universidad Nacional me decía Elik Burgos que ese apartamento perfectamente puede alquilarse por muy buena cantidad de dinero ya que está en una residencial privada que estamos pasando por el mercado de la Zacamil esa placa está mi nombre wow, en serio Elik mire que interesante y aquí este es todo el centro recreativo de verdad bueno, un centro recreativo por ahí cancha y de todo vean qué bonito el INI Instituto Nacional Zacamil Instituto Nacional Zacamil el Seguro Social el Seguro Social este es el ENAM ok Instituto Nacional Zacamil ahí está vean todo céntrico aquí no hay Tales Hospital Policlínico Zacamil del Seguro Social emergencia a las 24 horas usted aproveche es un centro escolar otro centro escolar complejo educativo República Oriental del Uruguay creo que dice vean los hemos traído por otro rumbo para que vean este es la Gran Manzana aquí está la Gran Manzana 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 a la vuelta a la vuelta al Hospital Zacamil por aquí tenemos centros comerciales tenemos clínica farmacia de todo un poquito vean y ahí está la flechita para el hospital nacional Sacamil aquí a la vuelta el hospital zona es una zona sumamente comercial lo están vendiendo en 40 mil dólares un apartamento un apartamento lo que le estamos vendiendo nosotros está mucho, mucho mejor es un precioso apartamento todo esto es el hospital es un precioso apartamento aquí está el centro comercial más fuerte mexicano de Sacamil es la metrópoli todo esto es la metrópoli aquí está el centro comercial metrópoli el centro comercial metrópoli que es el más fuerte en la zona sí, claro muy famoso sí, muy famoso es este que está aquí aquí estamos checando a la derecha ahí está Prima Moda Selecto Pizza Curacao Omnisport Unicentro dice ella wow ya es Unicentro Unicentro Sacamil bueno Unicentro qué sería Unicentro Metrópolis no sé cómo sería todavía esta es la metrópoli todo esta es la metrópoli aquí estamos avanzando preciosísima la vista preciosísima la vista muy bonita lindísima la vista a ustedes mucho, mucho comercio aquí estamos ya saliendo esta es la Bernal esta es la Bernal la Bernal la Bernal, ¿verdad? ajá ya ves que conozco Lick ya ves que conozco ya ves ya ves no te han perdido finalmente conocí algo la Bernal ya he andado por ese rumbo por eso conozco un poquitín aquí nos hemos venido por un atajo no sé dónde vamos a ir a salir a Kilik aquí la voy a ir a salir a Santa Tecla bueno, vamos a ir a salir a Santa Tecla ya escucharon nos vamos a recorrer buena parte de San Salvador en un ratito por estos atajos aquí vamos a ir buscando el escalón no sí, pero dejábamos sí, ¿verdad? ajá, buscando el escalón aquí hemos llegado a otra famosa calle que no sé cómo se llama esta se llama calle al volcán calle al volcán, ¿verdad? esta aquí, ¿verdad? pero esta esta es la es la constitución ay, boulevard constitución cabal me quería acordar yo ahí dejamos el boulevard constitución y vamos calle al volcán son atajos que estoy metiendo calle Sacamil se llama ah, calle Sacamil es ah, ok el volcán es la otra el volcán es la otra, ¿verdad? bueno, yo he montado mala información por ahí pero como yo no conozco mucho yo solo sigo la corriente ajá, aquí es calle Sacamil aquí fue la zona donde fue la catástrofe cuando ah, la lava de Montebello de Montebello cuando el Montebello ajá y la única casa que quedó aquí es esa que está enfrente de verdad es la que le llaman la casa rosada ah, guau tiene historia esa casa es la única que quedó parada aquí increíble todo esto es una construcción ay, no esta es la única casa que quedó bueno, es la casa del milagro por ahí ajá la historia la historia del Salvador en el ochenta y ¿qué fue? ochenta y dos o algo así ¿qué año fue? por ahí, ¿verdad? ajá por aquí estamos nosotros avanzando en nuestro recorrido y vamos rumbo hacia Santa Tecla por un atajo en donde no encuentra mucho tráfico vean ustedes la calle es casi nuestra estamos cerca de la falda del volcán cerca de las faldas del volcán donde se dice ¿cuál calle es esa? la Juan Pablo ya no no ¿cuál es? es la ¿cómo le llaman a esta calle? la prolongación no, no tampoco no es la prolongación no no me acuerdo como le llaman a esta calle pero así que vamos ya buscando el escalón ¿verdad? ya vamos buscando el escalón bueno sí, están perdidas no ando solo que el nombre de las calles no me los puedo muy bien esta calle se me olvidaba no vean qué bonito el paisaje va a ser por acá aquí estamos ya por incorporarnos a la calle que nos llevará hacia la escalón nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós si alguien se puede el nombre de la calle por favor me lo deja en comentarios gracias bendiciones bye